Hola chicos, este es el segundo video de estos sistemas unifásicos y el problema es utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para por ejemplo calcular el grado de avance de una reacción o la conversión en un reactor el problema es el siguiente el propileno se hidrogena en un reactor intermitente de acuerdo con esta ecuación propileno más H2 da C3H8 un reactor se alimenta con cantidades equimolares de propileno e hidrógeno a 25 grados celsius y una presión absoluta total de 32 atmósferas un lapso de tiempo después porque es un reactor intermitente, no está trabajando en continuo la temperatura es de 250 grados celsius se supone que el gas se comporte idealmente en este problema aunque a presiones altas esta aproximación constituye una mala aproximación la parte A dice si la reacción se lleva a cabo completamente a 250 grados celsius ¿cuál será la presión final? entonces básicamente vamos a hacer un diagrama del proceso tenemos un reactor que se alimenta con cantidades equimolares de los reactivos que son C3H6 más H2 y se obtiene C3H8 si ustedes se fijan en esta reacción a partir de dos moles de distintas especies se genera un mol de una especie final ya es decir si ustedes lo ven en términos de moles y presiones al finalizar el el proceso si ustedes consideran P por V es igual a NRT si el volumen se mantiene constante y disminuye el número de moles la presión debiera disminuir ya y aquí tenemos entonces la corriente de producto la corriente inicial tiene una fracción molar de C3H6 igual a 05 y lo mismo para el H2 y la corriente final en esta parte del problema dice que alfa es igual a 1 y por lo tanto la corriente final tiene solo C3H8 ya la temperatura inicial era 25 grados celsius que es equivalente a 298 15 kelvin y la presión inicial es igual a 32 atmósferas que es una alta presión por eso nos dicen en el enunciado hacer hincapié que pese a que estamos trabajando en altas presiones vamos a ocupar igual la ecuación de estado de los gases ideales y ojo que esta no sería una muy buena aproximación podríamos obtener mejores aproximaciones por ejemplo con la ecuación del virial bien la temperatura final en el enunciado nos dicen que es igual a 250 grados celsius lo que equivale a 523 coma 15 kelvin y nos preguntan cuál sería la presión final en este caso bien lo que podemos hacer es relacionar la ecuación de estado de los gases ideales en el punto inicial y en el punto final entonces sería t inicial por volumen inicial es igual a moles iniciales por r por t inicial y dividimos eso en la situación final p final por volumen final n final r y tf claramente r es una constante que es igual arriba y abajo por lo tanto se elimina y al ser este un reactor batch asumimos que el volumen es constante de esta forma para calcular la presión final nosotros ocupamos la ecuación pi por tf partido en ti por nf partido en ni si la reacción ocurre de manera completa sabemos que al final tenemos la mitad de los moles que había al inicio si de esta forma reemplazamos la información en la ecuación la presión inicial es 32 atmósferas la temperatura final es 523 3,15 kelvin la temperatura inicial es 298 15 kelvin los moles finales son equivalentes a ni partido en 2 y eso dividido por ni es decir 32 dividido en 2 por 523 15 dividido en 298 15 y de esta forma la presión final en este caso en que hubo una conversión completa es igual a 28 07 atmósferas es decir la presión al interior del reactor bajo lo que tiene sentido pues existe un menor número de moles al interior del reactor si es que uno mira la ecuación de estado del gas ideal en la parte B de este problema tenemos exactamente la misma reacción pero la situación es que la presión final es de 35,1 atmósferas cuando la temperatura es de 250 grados celsius entonces nos preguntan que porcentaje del propileno de la alimentación ha reaccionado o básicamente cual es el valor de alfa recordemos que alfa se calcula como los moles iniciales del reactivo limitante que en este caso sería el C3H6 menos los moles finales de este reactivo limitante dividido en los moles iniciales de este C3H6 entonces básicamente la ecuación de estado de los gases ideales dividido entre la relación entre la situación inicial y la situación final nos va a permitir calcular los moles finales totales que hay al final de la reacción es decir nuevamente la presión inicial partido de la presión final recuerden que bi partido en bf esto es constante nrt partido en nf por r por tf nos van los r de esta forma los moles finales que incluyen los moles finales de C3H6 de C3H8 y de hidrógeno van a ser iguales a los moles iniciales totales por ti partido en tf y por pf partido en pi de los datos del enunciado tenemos que no conocemos los moles iniciales porque la idea es encontrar los moles finales en función de los moles iniciales la temperatura inicial era 25 grados celsius es decir 298 coma 15 kelvin la temperatura final era 250 grados celsius es decir 523 coma 15 kelvin la presión final nos dicen que es 35 coma 1 atmósferas y la presión inicial era 32 atmósferas y si nosotros hacemos este cálculo nos queda que nf es igual a 0 coma 625 veces ni y ojo que este nf son los moles totales a la salida es decir considera moles de c3 h6 c3 h8 y h2 c3 h6 y h2 son reactantes y este es producto porque consideramos que hay c3 h6 y hay h2 porque sabemos que la conversión en este caso es menor que 1 como lo hacemos para calcular y identificar cuántos moles tengo al final que es básicamente este número sabemos que los a la salida del reactor los moles de c3 h6 o al final de este delta t en realidad al final van a ser los moles que había inicialmente menos los que se convirtieron menos alfa por n c3 h6 inicial es decir 1 menos alfa por n c3 h6 que había al inicio y recuerden que al inicio teníamos una alimentación de c3 h6 y de c3 h6 y de h2 es decir que si aquí en total tenemos ni de cada una de estas especies tenemos ni medios tenemos ni medios de c3 h6 y tenemos ni medios de h2 es decir los moles de c3 h6 al final van a ser 1 menos alfa por n y partido en 2 ahora hacemos el cálculo para n h2 al final los moles de n h2 al final nuevamente son los moles de h2 que había inicialmente menos los moles que reaccionaron de h2 de acuerdo con la reacción química de acuerdo con la reacción química un mol de c3 h6 reacciona con un mol de h2 por lo tanto se cumple esta reacción que acabo de anotar y esto es igual a 1 menos alfa por los moles iniciales de h2 que dijimos que era n sub i medios finalmente cuantos moles de c3 h8 se generaron son básicamente los moles de c3 h6 o los moles de h2 que reaccionaron es decir alfa por ni partido en 2 de esta forma tenemos una forma de calcular nf que son los moles finales luego de este lapso de tiempo que van a ser los moles de c3 h6 al final más los moles de c3 h8 al final del proceso es decir 1 menos alfa por ni medios más 1 menos alfa por ni medios más alfa por ni partido en 2 y podemos seguir desarrollando como ni ni menos alfa ni más alfa ni miel partido en 2 es decir nf va a ser igual a ni menos alfa ni partido en 2 y nuevamente podemos escribir una expresión en función de Ni, factor de 1 menos alfa medios. Y con esto tenemos dos expresiones para Nf en función de Ni. Esta expresión en función de los moles que reaccionaron y esta otra expresión en función de la ecuación de estado de los gases ideales. Es decir, esto es igual a Nf, lo voy a encerrar. Y acá arriba teníamos que Nf era igual a 0,625 Ni. Es igual a 0,625 Ni. Es decir, 1 menos alfa partido en 2 es igual a 0,625. ¿Sí? Salí directamente de esta igualdad que hicimos acá. Es decir, 1 menos 0,625 es igual a alfa medios. Es decir, alfa es igual a 2 veces 1 menos 0,625. Y este no lo había calculado anteriormente. 1 menos 0,625 multiplicado por 2 me da alfa es igual a 0,75. Es decir, el porcentaje de propileno que reaccionó es equivalente al 75% de lo que se alimentó. Eso. Cualquier cosa ya tienen mi correo. Es decir, el porcentaje de la ecuación 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 de la ecu Gracias.